Sí, sí, buenas tardes a toda su audiencia. Nos sentimos muy felices de haber logrado este objetivo que hemos venido marcando desde un principio. Y muy felices, ¿no? Y estamos disfrutando mucho. Y agradecer siempre a todo el equipo, a todo el esfuerzo que han hecho todo el equipo. Sí, son jóvenes que tienen muchas aspiraciones, muchos sueños, muchas metas, que de a poco, desde abajo, queremos ir creciendo. Sí, estamos ahí felices. Nos sentimos felices, orgullosos de haber salido. Sí, nos vamos a presentar con algunas fuerzas que vamos a hacer. Estamos lanzando también una convocatoria para tal vez algunos jóvenes puedan sumarse a este equipo. que estamos con el objetivo bien marcado y seguir creciendo. La institución viene, mando así tres años nomás. Entonces, el primer año en la categoría de tercera de ascenso. Entonces, es el primer año y estamos encaminando bien. Sí, agradecerles mucho también a todas las muchachas y a todos los que forman parte de esta familia felota. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.